Este periódico es para las niñas y para las niñas, por supuesto, porque sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz. Era un niño travieso, cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardón y órtica, cultivo, cultivo una rosa blanca. Lo que queremos es que todos los niños sean felices. Y si una vez nos encuentra un niño de América, nos aprieta muy duro la mano y ya donde todo el mundo lo oiga, este hombre de la edad de oro fue mi amigo. 28 de enero, natalicio del más universal de los cubanos, José Martín.